La lengua va a proceder en castellano, el mayor tiempo será en castellano, pero habrá ciertas intervenciones en euskera, por lo que tendréis la tecnología en este caso como amiga y podréis escuchar la traducción simultánea. Sin más dilación, os dejo con Sonia, la concejala de Educación y Cultura, que dará comienzo a este evento. Muchas gracias. Es un placer ver en esta lluviosa y ventosa tarde a tantas personas interesadas en el tema que hoy hemos preparado para la reflexión y el intercambio de experiencias y, en definitiva, para el aprendizaje. Así que gracias a todos y a todas por estar hoy aquí en el Palacio Europa. Las personas que asistís esta tarde a esta jornada sabéis que Vitoria-Gasteiz es una ciudad educadora y lo es no solo porque tengamos un logotipo que así lo diga o porque seamos desde 1995 una de las ciudades promotoras de la red estatal de ciudades educadoras RECE, una asociación de la que actualmente forman parte ya 236 ciudades. Lo es fundamentalmente porque estamos construyendo un entramado educativo que permita dar una respuesta colectiva, compartida, a los grandes retos de la educación en nuestra ciudad, aquí en Vitoria-Gasteiz. Vitoria es una ciudad educadora. Ello supone, ello conlleva la apuesta por la educación como herramienta de transformación social y el compromiso para movilizar y articular a los distintos agentes educativos. Ser una ciudad educadora, tal como dice la Carta de Ciudades Educadoras, exige reconocer que, además de las funciones tradicionales, Vitoria-Gasteiz tiene un plus, tiene una función educadora, por lo que asume intencional y responsablemente la educación de todas las personas que la habitan a lo largo de todo el ciclo vital. Partiendo, pues, de esta concepción amplia de la educación, se hace preciso señalar que la misma ha de ser necesariamente una tarea por todos y por todas compartida, también con los distintos agentes de la comunidad educativa, reconociendo el papel fundamental de los centros educativos, así como de las familias. En esta perspectiva se fundamenta la actuación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, tal y como se recoge en el recientemente publicado Plan de Educación Vitoria-Gasteiz 2023. En el marco de este plan, el Servicio de Educación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz impulsa una serie de programas e iniciativas dirigidas a la capacitación, apoyo y participación en el ámbito educativo de las familias, tanto a nivel individual como colectivo. Y una de estas actuaciones es el Programa de Escuelas de Madres y Padres, que forma parte de la oferta educativa municipal que se ofrece a la Comunidad Educativa de Vitoria-Gasteiz y que se nutre de más de 200 programas educativos para este curso 23-24. Este encuentro forma parte del Programa de Escuelas de Madres y Padres y se plantea como una actividad común de todas las escuelas de madres y padres y un espacio de encuentro. El tema elegido, el tema de este encuentro, es un tema que ha sido seleccionado por el interés que despierta, que suscita y la necesidad de coordinar la actuación de los distintos agentes educativos. Como sabéis, el tema elegido es móviles y menores, voces y propuestas desde las familias. Todos y todas las personas, o la gran mayoría, yo también, tenemos hijos. Algunos ya han dejado la condición de menores y son mayores de edad. Pero en algún momento del ciclo vital de nuestros hijos y de nuestras hijas, nos ha surgido a todos y a todas la pregunta de en qué momento le damos a nuestro hijo, a nuestra hija, un móvil. Bueno, en mi caso concreto, he tenido la suerte de poder dar móvil a mi hijo, que ya tiene 21 años, en primer curso de la ESO. Es cierto que había padres y madres que, mientras esto ocurría, para los cumpleaños más tempranos, ya regalaban móviles a sus hijos y sus hijas. Es una elección, pero también debemos saber qué hacemos en cada momento, qué decisiones tomamos y, sobre todo, las consecuencias de las decisiones que vamos tomando. Padres y madres que debemos ser responsables, que debemos saber qué es lo que hacen nuestros hijos, cómo lo hacen y darles herramientas para que puedan utilizar las nuevas tecnologías, los teléfonos móviles, las redes sociales, de una manera racional y de una manera razonable, siendo consciente de que, en muchas ocasiones, las redes sociales suponen una puerta abierta, quería decir, a lo desconocido. Estamos las familias, estamos los padres, las madres, están los menores y están los centros educativos. Yo sé, porque nos llega el Departamento de Educación y desde el Servicio de Educación se trabaja con los centros educativos, que hay una gran preocupación por ordenar este tema y por articular mecanismos desde la corresponsabilidad para ese uso responsable de los teléfonos móviles. Yo sé que algunos centros educativos y por propia experiencia, bueno, pues ya tienen sus propios procedimientos, sus propias estrategias, bueno, pues para hacer que los menores, por ejemplo, antes de entrar en clase, pues ya apaguen el móvil o lo dejen a la entrada o simplemente no lo puedan utilizar mientras estén en el centro educativo. Y esto que parece una tortura para los menores, al final casi se olvidan de los móviles y aprenden a disfrutar de sus compañeros, de sus compañeras y de las relaciones sociales de otra manera. Bueno, es un tema para la reflexión, es un tema para el debate, es un tema interesante en el que a través de los participantes que Telmo va a pasar enseguida a presentarnos, bueno, pues podemos aprender cómo se articulan estrategias para poder controlar y poder hacer de este tema un tema que no perjudique a nuestros menores. Y sin más, daros las gracias, espero que esta jornada sea interesante y bueno, y que disfrutéis de lo que aquí se pueda contrastar, ¿no? Con Telmo Lazcano, gracias a Miren Ros, no sé dónde estás, pero sé que estás por ahí, Miren, Liernei Armendariz, Nora Madariaga, Aitor Pérez de San Román, del Centro Urquide, a todos y a todas gracias y ya lo dicho, espero que sea una jornada productiva. Muchísimas gracias. Muy bien, pues ahora procederemos a presentar a nuestros tertulianos y tertulianas hoy aquí y para ello, pues primeramente, Nora Madariaga, un fuerte aplauso para ella. Es madre de dos hijos y directora del Colegio Coldo Michelena y entre otras cosas, trabaja en un bienestar digital positivo en su colegio. Con nosotros también tenemos a Miren Ros, madre de dos hijas, educadora, creadora o una de las creadoras del grupo Guraukera Kukamasei y creadora también del movimiento Bidelagun. Junto a ellas tenemos el honor de contar con Aitor Pérez de San Román, padre de tres hijas, le gusta mucho el monte, y director de la Escuela Urquide y también muy concienciado con el uso saludable de las tecnologías. Y por último, tenemos con nosotros a Lierni Armendariz, componente del grupo Alcha Gurua de Tolosa. Seguramente lo conoceréis y está teniendo mucha repercusión últimamente. Es madre de dos adolescentes y la conozco personalmente, ya os comunico que trabaja efusivamente por el pro y el bienestar de los adolescentes, sobre todo en relación con la tecnología. Dicho esto, empezaremos con Nora, cada tertuliano contará más o menos con 6-10 minutos para presentarse y comunicar un poco su quehacer. En cuanto a esta temática, iremos uno por uno y después les tengo preparadas unas preguntas, unos melones que vamos a abrir aquí y debatirán entre ellos. Y luego tendréis vosotros y vosotras la oportunidad de preguntar. Para ello tenéis unas tarjetas, si mal no me equivoco, y si no, pues levantad la mano y preguntad. Dicho esto, Nora, ¿qué nos vas a contar? Arratzaldeon. Bueno, ni Nora Madaria ganaiz, Koldo Mitxelena institutuko zuzendaria, eta asierretabenta bainaten ama, bai. Asierre kamaika urteia, adin nekesa beste atxiki haua. Bueno, lehenik eta bain, biskate Koldo Mitxelenaaren kokapena egitea. Koldo Mitxelena gazteizeko zaramaga osoan kokatuta dauen nikastetxe publikoa gara. Iru eraikinetan banatuak, eta iru eraikin honetan banatu eta egoteak berezitasun bat dauko, eta da, eraikin bakoitzan ziklo dezberdinak ditugula. Lehenengo eraikin honetan, lehenengo eta bigarren maia debe atxekoa da, bigarren eraikin honetan iru lau, eta eskenengo eraikin honetan batxierua. Eta horrek egia da mugikorren erabilera arautzeko, eta horrek egiteko, errestasunak edo ematen dizkigula. Lehenik eta bain, asaltzea Koldo Mitxelena nola fontzenatzen dugun mugikorraren arautzea edo erabilerak kudeatzeko. Lehenik eta bain, ikastete guztietan bezala badaukagu aja bat, hau da, antolak kuntza eta jarduera araudibat, eta hau gurasuekin, ikasleekin eta irakasleetaldeekin eta langilez irakasleenekin honartuta dau. Egia da, gure kasuan, urte naiko txodituela, taurdan mugikorraren inguruan daukagun bakarra da, ikasleek sakeleko telefona erabeltzeko galarazia egongo dela. Beti ere, irakasleak ez badio guztien. Guztia, baurera aramateko, gu badugu araudi propio bat. Araudi propio hori, gure ikastetzeko batzorden bitartez antolatzen, bueno, definitu genuen. Batzorde sosatu adago gure ikastetzea. Bosei bat batzorde ditugu, baina oso garrantzitsua gira kasunetan, ikate batzordea, bizikidetza batzordeak eta eskidetza batzordeak. Iru batzordea dietan beti, irakasleak, ikasleak eta zuzen daritza taldea gaudeta denon artean egiten ditugu arauak. Bai, bestetik, ikasturte honetan, bai debeatzele lengo maian eta bai bigarren maian, familia guztiei konpromesu bat bidali diegu. Zertan datza konpromesu hori? Konpromesu horre jartzen du, debe katuta dagoela koldo mitxelenan, mugikorra erabiltzea. Bi kasu, gertatu da, bueno, arau betetzen dela ziurtatzeko bi aukera daude. Ikasleak ez badu mugikorrik behar ez desala ekarri kastetxera. Eta behar izatekotan, zehau izaten da familia asko, kezaten digutena, bai, ezke behar du, ateratzen denean, bueno, ba ekarri desala baina itzalita eta motxilan utzi behar du. Ikasleak izkastetxean, telefono bat, dei bat egin barba du, atezain txan, eukitzen ditugu bi atezain ditugu bat bin, irulaun, beste atezain bat, eta batzi ergoan beste bat. Eta beti dago telefono bat ikasleek etxera deitu alizateko. Eta familiak ere gure ikasleekin harremanetan jartzeko, telefonoz deitu desakete. Segia esan, gelan gaudenean, ikasleren bati, telefonoa jotzen badio, nolk deitzen diogo izez, familiak. Bueno, telefonoa gainean izatea edo erabiltzen, arrapazten bazai ikasleari, araba uste bada. Telefonoa, ikaslea telefonarekin zuzendaritzara etorriko da, irakaslearekin, zuzendaritzataldearekin, itzaldiko du eta kasoi batean sartzen du giltzapean. Eta mugikorra ez diogo ikasleari bultatuko. Mugikorra ikasleak ez du adinik mugikor bat izateko. Beraz mugikorrori familiari itzuliko diogo. Beraz familia deituko dugu eta ordubiterdiena eta netorri barko da mugikorrori jasotzea. Ez du adinik mugikorrat izateko. Beraz mugikorra ez da berea. Guk ematen diogu bere jabeari. Eta bueno, ikusten duzu emesela eta garrantzitsua da, dokumento bai ikasleak eta bai familiak sinatzen duela. Honek esan nahi du etxean gaihau lan du egin bardala. Eta sinatu horretik etxean itz egin bardu familiak ikaslearekin dokumento hau sinatzeko. Ikusten duzu euneko larogeita malauak sinatu duela. Oso datu altua. Euneko zei horrek zer? Pues badakigu zer dagoen. Familiak ez badute hori sinatzen? Pues dauen adau ez da. Bale, guztia baurera amateko zer egiten dugu koldo mitxelenan? Ezik eta ezinbestekoa da. Ezik eta egiten dugu gure komunitate guztiari. Familiak eukitzen dituzte ikastaroak pantaiak lagun eta vital fundazioak eskentzen dituenak, edo guk irakasle batzuk prestatzen ditugunak. Ikasleiere egiten zaizkie ikastaroak. Eta baita ere ikirakasle guari. Bestetik, badaukagu gomendio sortabat, egia da koldo mitxelenen ikastetxe digitalizazioan, apostu eginduen ikastetxe bada urteak dara matzagu digitalizazioa aurrera amaten, baina oso garrantzitxo ikusten dugu esiketa eta neurri esitzaileak hartu behar ditugula. Guri zigorrak esaizkigu guztatzen. Ikasleek egiten dituzte arauak, beti ere esigarriak izateko. Eta horrekin adibidez, irueraikin eta negoteak esan nahi du. Batbin oso gogorrak dira neurri horrek. Baina adinean aurrera joan ala haultzen joaten dies, eta gia da batxilleruan ez dugula mugik horre jaso behar. Bai, batxilleruan norbaiti joten badio mugik horra gelan, begirada batekin ja konturatzen dira bera gure. Bai, adina aia badaukien naikua. Eta helen komentatu dizue dana, esiketa horretan ere batzordeak partaidetza garrantzitsua da. Batzordetan ikasleak daudelako. Eta maitzeko etorkizuna, zer da etorkizuna, pues abenduan etorri zen lege berriarekin, eskuntza zaietik eskatu digute, gure arautegi berri horret, bueno, arautegian ajan, sartu bar dugula arau berriak edo lege berriak esartzen dituen minimoa. Guk eginda daukagu. Egingo duguna da, gure dokumentu solte guztioiek, ajan sartu. Eta gira da, eguneratu bar dugula. Eta horretan az gain, batzorde berri bat sortuko dugu mugikorren, erabileraren inguruan, hausnarketa bate egiteko, eta mendik horreak, posplan gintza ezitzaio hori indartu. Indartu zer gati. Segure egunerako tasunen, ikastetxan ikusten dena, hauseda. Bai? Hauseda. Ikasle guztiak gainean daramate mugikorra. Egia da, batbiko eraikinean, amabi, amala urte bitarteko eraikinean, ez dugula ikusten pasioetan ikasle bat mugikorratekin eskuan. Bai? Pasioetan ez, gelan estare, eta patio nerez, aprobetxatzen dute. Zergatik ez dira eraikinetik ateratzen, patioan ez dira ateratzen. Ordea, irulaun bai, ateratzen direla, patioa ordu erdiz, eta gu korrezin diogu esan mugikorrek esen duzu eraman. Eta orduan ordua ditugula, arazo gehiago. Eta batxilergoan, honek dira batxilergoko ikasle batzuk, eh, atzatera niskien argazkia. Baina horrela da, eh, batbin, irulaun, eta batxilergoan. Eta, bueno, ez dakide morazela ebilinazen, bai, minutu bat fatahat. Bueno, pues hori. Etorkizunean, zer ikusten dugu beharra? Ikusten dugun behar garrantzitsua da, denok batera Juan Bargarera, harraun egin bar dugula, komunitate guztiak norantza berdinean, familiak, ikasleak, irakasleak, zuzendaritzataleak, irakaslees langileak, zedenok dara ikasleen eredu. Eta guzti hona ortean, aurrera egin bar dugu. Eta maitzeko, goitik etorri bar da debekua. Guriaz, askenen golegeak esan digunada, ikastetxe balako itza dauka, bera autonomia. Baina esan autonomia. Amala gurtera arte, ezindute mugikorrek izan, oza, legeak esaten du, sare sozialak ezindituzteuki, gemela ezinduteuki, ordan, pues, ez utzi mugikor batera biltzen, ez genlane, bueno, ez eukitzen, edo, ez dakit. Ordan, autonomia hori, salantzan jartzen dugu. Goitik etorri bar da debekua, eta, Eta hori, bai, bai, zuei. Eta zera. La bere mesua, orain, miren, zure txanda da. Estan zuten, ah, bai, 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 barkatu, arra talde hon da noi. Bueno, ikusi don oraki, nikastetxean ikuspuntua, nitorri naiz, familien puntua, erakustera, eta, hau esti joa. Ala? Zurin? Ah, pizkat itxunin berda, ah, bale, barkatu. Bale, nini miren naiz, eta etorri naiz hau, amen, gorput bat ikusten naiz hau, eta, erdia, bide lagun, eta beste erdia, gure aukera, gukama zei. Pizkat horriburuz, azaltzera etorri naiz, gaurkoan, bale? Gure aukera, gukama zei, arlo profesionaletik, azizan ekimen bat, baina, era pertsonalian, aurrela eraman deten, ekimen bada, bai, zara utzen. Oin, esplikatuko zei, zer denau. Elkartu genan, hori kusten dituzen, bost friki oiek, duela bost urtea, ointaldean, beste iru daude, sortzi gara, eta, nola elkartu genan, ba, momentu antan, nik, bide lagun bezela, gura zo eskolak hemen, ematen ditun, eta, egun bat entokatu zitzen, guntzen, teonologia ningunuan, dauzunarketa itia. Sega gartatu zan, ba, bost oiek, keska beresia genuela, eta esaten genuela, ostras konturatzen ari gara, gaurregungo gaztiek, erabilera, oso kerra itena ideala, esmarfonakin. Eta, oso askar, askarregi, ematen zailela, aurreneko mugiko hor hori. Zerbaitin dezakegu, hori izan zen, abia puntua. Ba, bai. Zerbaitin dezakegu, oso idea, xinple, xinplia da, guazen, beste, familiekin hitzitera, eta guazen atzeratzera, lelengo mugiko hor horren erosketa. Oso, gauza, garrantzitsua da. Zergatik, lelengo esmarfon hori, eskuratzen duten momentutikan, ontsen horak erakutzi digun arraski, eta bezala, pegauta dakabelako gorputzian, tal cual. Eta, erabilera, eta erabilera aukerra, igotzen dalako, ba, esponientzialki. Ba, orduan, gure, gure, erronka hori izan, zangoazen beste gurasu batzuekin, itzigitera, talik eta geien atzeratzera. Erronka, epeluzera, amazei urte. Zergatik, amazei urte, igual gero, zakonduko du, beste lamen, luze jungun naiz, baina, amazei urtetik aurrera gutxienez. Esan behar dizuedola, bost urte, barri tenzigutela, kritikazko jasogen izan genitu labaita ere, eta gaurregun, amazei urte esaten detenian guraso, gurasoi, baya bestera baten jasotzen dela, eta eskerrak, ibilbide bategin deu, telmo kaipatu ditundatuak, zabalduin dialako, entzunin deulako, zelako eragina, ari du izaten teknologia, pantaien erabilera gure gazteengan, bai, orduan gaur egun, gauza, ba, errealagoa, utopia sana, oin dela bost urte, oin errealagoa da, eta, zuekame negotiana, ba, adibide bada, es. zer gatik atzeratze hori, ez dutelako behar, ez dute smartphoneik behar, eta al den horak eipatzen zunez, familibatzuk institutora, bere semela, mugikorara maten dute behar dutelako, barkatuko jasue, baina guztioietatik, nik usteet 0,002ak beharko dula, beste guztiek ez dute behar, ez dute behar, eta nahizte itzalita eraman, beraien arreta hor dao, motxila hortan, poltziko hortan, eta batzutan komunera, juten bideai hortan, behiratu iten dute, eta errealidea badauri, eh, hor da, bueno, enroiatu ingo nahiz gehiagi, baina, ados nago, goitikan etorri behar dula, mugauri, eta argi eta garbi, beste leku batzuetan, beste realde batzutan, Espainian bainan ere estatelmo, argi eta garbi esan dute, ezin da mugikorrik, eraman punto, guzti erratik ez tegoriten, hori alde batetik, baina nik ez nukenai, guraso eta familien ardura, astu behar, guk usten diegu, mugikorrori eramaten, nik horrere, ustet importanti dala hortaz ere jabetzi, bai, estute behar, beraien, garuna, ez dago prest, olako tresna potente bat, erabiltzeiko lentel, moko oso ondo argi, esplikatudu, ez da tresna neutro bat, gugeu, eldu bezela, ondo erabiltzen deu, bale, beraiek esinezkoa dute, guere, baina beraiek bereziki, bale, oso tresna potentia da, arrisku pila badazka, ez nahi sartuko horre, baina bosgarren puntua, guretzako talde bezela, gure aukera gugamazen talde bezela, oso garrantzitsua zan, da da, nik nere semea labarin, mugikorra erosten dioten momentu, hortan, eragin zuzena daka, bere inguruan, gertuko inguruan, nik erabaki sosiala ditzen diot horri, bai, ez da etxeko, ere muan gelditzen den erabaki bat, baizik eta, inguruan, afektatu iten du, orduan, komunidadian bizigaren heinean, ardura hori, eki beharkegonduke, familia guztiek, bakuitzak erabakiko du noiz, baina jakin, erabakitzen de zuenian, eragina hor da hola, bai, eta guria dela erabakia, hori oso garrantzitsua denetzako, ez da gizartia, ez da, 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 horrek aitzakia dia, oso garrantzitsua da, jabetzia gure eskudagoela, emate hori, eta benetan sinistu behar deula, hori jabakitzen, erabakiko dezu, benetan sinistu behar deula, merezidula itsoitiak, bai, hortarako kontzentziazio alana oso importantia da, oso importantia, benetan sinistu behar deulako, merezidula atzeratziak, eta atzeratzen detenian, ez den detenian, ojonekin, ez detesan nahi, hamasei urte bete arte, gaztetxoiek, ez dutenik, TikTok ikusiko, Instagramen estial sartuko, justu alrebes, ibil bideori, beraiekin inbarko genuke, formakuntza oso garrantzitsua da, norak aipatzen zumbagitare, ze garrantzitsua da, formakuntza hori egitea, eta etxeko ere muhortan, familiare muhortan, beraiekin bideori egitea, apaltasun guztiarekin bitu, ez dakit nola jetsitek TikTok lagundu idazu, eta beraiekin, eta ikusi zer dagoen hor, eta aprobetxatu itzigiteko horri buruz, eta pedagogia batiteko horri ningunan, ez dugu oso importantia da. Ibilbidea, bueno, 2008-an asiginan, asiginan, umieri begiratzen, ostras umiek sega izkera dute duten mugikorra, da, ze askarrematen zaie, eta beriala, minuto 0,2, eta gu, hausunarketa izan zen, eta gu heldu bezala zera, bilireiten ari gara, eta gombidatzen zaituzte, eta gaur estan ere itzaldi tipiko bat, baina gombidatzen zaituzte, suetariko bako itzari hausunarketa itia, eta proposamen bezala, mendekateatzen zaretenean, proposamena da, etxera heldu bitartian, ez begiratu mugikorra, berse pasatzen den. Animatuko zinateke? Nik ustot, importantziala, txorakeri bat ematen du baina, deskonexio momentuek, basikoa dia. Benetan, bako itzan, erabileran inguruan, eta gu, osnarketa pertsonala, talerrak, adostasunak lortu ditugu, ekimena edatuin du, 2000 emeretzean, oso, donostin zarautzen, aitzindariak izan ginean ideia hori botatzen, eta gero nere, bigarren sati hori, bidelagun bezala, nik lehenu ere formakuntzak ematen itun, teknologian inguruan, baina, taldia, gure aukera, gukama se, taldia, sortu za momentutikan, itzaldi horietan, da formakuntza horietan, txertatzen nun, gure esperintzia hori. Orduan segertatu da, baga horregun, niruroge, nirutamar ikastetxe, herri, etara, sabaldu garela, ekimena. Da, eta tolosakua, ba, hori hartzun, kristona eukiduna, altxaburua izenarekin, ba, umoriak, kafetertuliak, ez nis luzatuko, ba, baina, etzeko importantia, 2000 emeretzean, DBH baten, euneko laroge eta ma bostak, gutxiogera bera, mugikor propia basekan, gaur egunian, euneko amarrera jetsida. Eta, eta ez bori bakarrik, DBH biazi arte, familiek, erabaki deu, ez erostia, ikusiko deu noiz arte, itxaron dezakegun, bai. Datua hori da, baina, niretzako zer da oso garantzitsua, nola uste dezue daudela, umioiek, DBH bateko umioiek, azerre daude, ez, umiak izaten jarraitzen dute, kalera teatzen dira, lagunekin jolastu iten dute, itzegiten dute, eta ez dakabinungo beharrik, beraien lagun geienak, ez dakabe mugikurrik, beraiek estute sentitzen, nirengo beharrik mugikorra eukitzeko. Eta hori netzako da, ba, ausarik ederrena, lasai daude. Bai, ze gauza bat esango izuet, eh, askotan entzuten da, aurtsarua txikitzen egidala, pantaiek eragin, beste gauza batzun artian, baina pantaiek eragin ere, badute. Ez dakit, kosmekto, kosme, anorek ziantzun desu, elako zehuzar? Kosmetikana, krema gara ditzen. Oida, ama, ama biurteko neskak, ja, krema antie enbejezimintu, lako gauza kematenei dia, horro botatzen dut, vale. Eta ikastetxetan, aldaketak ere, hau da, nik argi dakat, gura aukera gukama zei, mobilen inguruko proiektu badala, baina, uka esinada, bat itendula, edo, eikutzen dula, digitalizazioa, kronbukak, pantaiak, orokorrian. Zerregindu, baikastetxe batzuetan, aldaketabatzuk eman diala. Eta DBH baten, leno normalabaldimazan, ez dakize, kintza egiteko, aizuekarri, ikasleia, ikasleia, karri mobilak, zehosek grabatuin behar deulako, ja, ezindutera kasleekorik, porkesta errealidadea, orduan aldatzen dihoaz. Eta olako aldaketak, gehiore, eman dia. Ondo noa, ez da? Bale, bale. Bueno, adibide batzuk, orurkide da kasue, armentia ere, baldu gara, hori egia da, baina bai, Araban, Bizkaia, Nafarroan ere, baikimena gero eta undiagoa da. Bai? Eta ja está, ja está. Bale, barkatu, eh? Baila pasatun. Adibide garbi, argi eta garbi bat, taldealen indararena. Ezker gazko, Mirena. Muchas gracias, Mirena. I daremos paso ahora a Aitor. Gungitor. Guta. Gute. Arratzaldea guztioi, Aitornazue, eta ni hori naiz. Ba, Virginia, mochila duena, eta biok, hilo alabaitugu. Eider, holatz, eta hiala, holatz, erdikoa atzo emesortzi beteztituen. Ayer cumplió 18, mayor de edad, la segunda, niña dos. I jo, como tu miren, vengo, no, vengo partido. La mitad, soy maestro del aula de tres años, doi cuatro horas, a la semana, soy profe de filo en primero y soy el director del colegio Urquíticas ETA. Nosotros y nosotras somos una cooperativa de trabajo asociado que está en el centro de Gasteiz. Tenemos más o menos 1.400 alumnos y alumnas desde dos años hasta un ciclo formativo de actividad física deportiva. Pero la otra mitad, Aitanais. Soy padre, ¿no? Y tanto como maestro y como director y como Itacho, pues estoy así. ¿Se puede decir acojonado? Bueno, pues así. Así estamos. Tú lo has hecho antes muy bien, Telmo. Nos has... Yo soy de Solé. O sea, con todos esos datos, ¿no? Ha sido brutal. Entonces, es lo que hay. Nosotros nos juntaron a los orientadores y orientadoras de la pública concertada, nos juntaron en el BACO, en el BEC, ¿qué es lo que hay en la sala de muestras esta? ¿En Baracaldo? BEC. En dos días. Irían los de Coldo también para tratar el tema de los suicidios. Esto no lo ha hecho el gobierno vasco en la vida, educación. Idealmente también iríais. Entonces, es que esos datos, yo creo que nos faltan incluso más datos. Pero bueno, yo del Colegio de Urquídea os puedo hablar tres protocolos de suicidio abiertos, anorexia, bueno, yo qué sé, una barbaridad, ¿no? Y me consta que desgraciadamente en otros centros también. Entonces, nosotros en el cole y lo que pretendo hacer aquí en 7 y 10 minutos es ¿estamos asustados? Vengo a asustaros, aunque tú ya lo has hecho. Y luego a proponer una solución. Correcto. Entonces, bueno, pues comenté al Ayuntamiento a ver si podía poner un vídeo porno, pero entendimos que no procedía. Y no procede y no procede porque además era un vídeo porno de un nivel 3 de 10. una felación, una penetración, algo nivel 3 de 10. Porque el 10 es básicamente lo que ha comentado Telmo, violaciones en grupo, etc. Entonces, es curioso que el Código Penal dice que si me da por hacer la broma y la performance, pues vosotros no sabéis si yo tengo antecedentes o no. y si los tuviera podía pasarme seis o doce meses en el talego, según el artículo 186, por exhibir, compartir, vender o promocionar pornografía delante de menores. Pero, Virginia y yo les entregamos a nuestras tres hijas, las del principio, ¿os acordáis? Eider, Olat y Ayala. No me acuerdo el orden ahora. Les entregamos con 13 años, la señora concejal ha dicho que lo entregó en primero de la ESO, nosotros, Eider cumple el 19 de junio, cuando acabó el segundo de la ESO, les entregamos el móvil. Y les dimos acceso al más perverso sex shop que existe en el mundo. Y yo, si vengo aquí y pongo diez segundos de porno, voy al talego. Y como Aita les he dado un teléfono a mis hijas sin tener la preparación y además opino como vosotros y como vosotras no la pueden tener porque no están preparadas. Por tanto, dijimos ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Úrsula? ¿Qué pasa con Pedro? ¿Qué pasa con nuestra alcaldesa? ¿Qué pasa con... ¿Qué pasa? ¿Quién va a hacer algo? ¿Quién va a restringir esto? ¿Quién va a poner orden aquí? Ni Dios. Nadie. Pues alguien tendrá que hacer algo, ¿no? Y aquí hemos visto y vamos a ver personas que se han movido de manera autónoma con inquietudes, que han hecho estudios, que los ha recopilado, que los ha puesto en un libro, etcétera. Y nosotros somos una escuela y como escuela decidimos bueno, pues opinamos igual, nosotros y nosotras somos un ejemplo, de momento vamos a reflexionar cómo utilizamos los adultos y intentaremos crear un espacio, un oasis, dentro de la escuela con una iniciativa no tan chula que luego te haré alguna pregunta como la vuestra. Pero sí, los trabajadores y trabajadoras del Colegio Urquide nos hemos comprometido, lo hacemos regularmente, a no utilizar el teléfono delante del alumnado. Es una faina porque nos tenemos que esconder y a veces entras en algún sitio y ves a alguien. Y queremos que las familias también se comprometan y así de paso intentaremos desmantelar los grupos de WhatsApp de las familias, que es lo peor. Y volveremos al radiopatio, que es otra cosa. Ese mirarte a los ojos para criticar al profesorado es mucho más sano que lanzarlo ahí en el WhatsApp. Entonces en eso estamos. ¿Vale? En eso estamos. Y hicimos una reflexión en la escuela de si queremos ser o bien si queremos ser salmón o salmona, aunque los que desovan son los machos, o pato o pata. Porque Virginia y yo, cuando la de la mochila, cuando nos enfrentamos a entregar el teléfono a nuestras hijas, nos sentimos salmón. O sea, fue una agonía. Ori y sancen gogorra baño gogorra guá. Auda. Va, dene gugar es gaitu sue maite, no nos queréis, sois lo peor, nos estamos quedando solitas. Te dan pena. ¿No? Nos daban pena. Pero bueno, nosotros también habíamos sido adolescentes y sabíamos esos trucos, ¿no? Y ese chantaje que existía y lo pasamos mal. Y aún así se lo dimos con 13 años y creo que nos equivocamos. Por tanto, dijimos, ¿por qué no, si hay un consenso que es cuanto más tarde, mejor, ¿no? Cuanto más tarde se droguen, mejor. ¿No? Cuanto más tarde tengan relaciones sexuales, no lo sé. Bueno, las nuestras no tienen, ni se drogan, serán las de los demás. Pero serán las vuestras. Las tú y a tus hijos. La mía, no. Esas tres montañeras no beben. Pues bueno, y cuanto más conocimiento y mejor, mejor, ¿no? Pues si tenemos un consenso, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Joder, y hacemos algo. Entonces, hicimos una reunión en el cole, pusimos unos objetivos, vinieron 20 ampas. ¿Cómo voy? ¿De tiempo? Mal. Vinieron 20 ampas que estáis aquí, al cole, y tuvimos una idea y llamamos a los que tienen la pasta, que es la Fundación Vital, hicimos un protocolo para que las familias firmaran, si ya firmaran un acuerdo en infantil para que intentaran no exponer a las pantallas a sus hijos e hijas, en primaria no dárselo hasta los 15 y en secundaria, en primaria, si no lo tenían hasta los 15 y si lo tenían, joder, cuando comemos el teléfono fuera. Y de la habitación al dormir, también. Los primeros, Virginia Editor. No, es que soy el director y tengo un trabajo importante y tengo que estar localizado. Vaya, ¿de qué vas? Pues me jodo, por muy director que sea, lo saco, me compro un, eso miren, lo dice, me he comprado un despertador de esos de, que encima era el más barato, soy un cutre, no hagáis eso, porque encima no afinas bien la hora y con el móvil, yo me levantaba hay 37 y aquí, y aquí me levanto a veces, hay 30 y 40, una movida. Bueno, sin más. Entonces, luego ya hablaremos de esto y estos son los datos. El 81% de las familias del colegio Urquíde de primaria, que son 75 por curso, 65 por 6, no sé cuánto dará eso, han dicho que, de momento, hasta los 15 no se lo dan. Ya veremos luego si lo cumplen o no, pero han dicho eso. ¿Y qué es ese porcentaje? DBH y Tabach. Esas son las que han firmado en bachillerato y en secundaria. Ya lo tienen, estamos jodidos. Es que Ricasco, a bueno. Sí, un segundo antes de proceder con el IERNI, un mensaje. Recordar que si queréis hacer las preguntas, tenéis que escribirlas y darlas a las acomodadoras y ello implica que antes de dárselas tenéis que rellenar la encuesta. Eta ahora hay más, IERNI. Es que Ricasco. Hachaldeón, choine. Buenas tardes. Bueno, jartzen dute mi tartean, kaixo IERNI naiz, tolos adignator, eta, bueno, bueno, euskeraz egingo eta xera, baina gazteleraz ere egingo dertzerbait, garantitxua dalakon eretzat, denakondogu lertzea, esanai detena, Bueno, 6 minutu ditut, osak, ato daletxe. Altxaburua galagu, hau da gure logoa, tolosako iru eskolaek osatzen dugu parte, Laskorainik astola, Samanigo orixe, eta Herrikideik astetxea. Bi publika, oibarkatu publika bat, eta bi konzertatu. Bertan, guraso talde batgea, esan detenbezela, tolosako iru eskolaek parte hartzen dugu, eta hori da gure indargunea ez, eta gure bitxikeria, eta hori esker, hain ondo funtzionatzen dugu, esaten dute, kontzertatuak eta publikakoak gaizki imaten gehala, baino ez da ala, oso ondo ematen geha, herrian behintzat, gure gauzak baditugu, gure ikamikak, baino, ondo gabitza. Bueno, altxaburua, sortu zen, 2008-2002 ikasturtean, baino, batzuk, hortik, solte ibilikinan bakarrik, bimila mazazpitik edo gutxigora bera. Orduan, eskola bakoitzak, bere lanak egintzituen, zegertatzen da, bi faktore oso garrantzitsu, batetikan. Ikusteken nuen, bueno, momentu hortan, gizartean, mugikorraren erabilpena, bueno, ez zaukala hainbesteko garrantzia, bai, hume hauek, mugikorra daukate, no lebeian gran importanzia aluso, pero luego había otro sektor, algunos padres, como ha ditxo, miren, pues un poco frikis, que deciamos, ostras, aquí está pasando algo, entonces, ese vaso medio lleno, medio vacío. Y por otra parte, ikustekendun, guk, el miedo de los padres, veíamos que queremos que nuestros hijos tengan una vida lo más cómoda posible, pero la realidad es que la vida es otra. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues que nos juntamos nosotras, y digo nosotras porque solo hay un hombre. En estos momentos, bueno, hasta hace poco éramos siete, ahora somos trece, va a haber un cambio porque ya estamos la mayoría bastante cansadas, y os voy a explicar, por un lado, qué es Alchaburua, cómo está en estos momentos, y por otro lado, cómo surgió. Tenemos tres objetivos principales que luego más o menos se incluyen ahí. Por un lado, podríamos decir que es, bueno, Ausnar Ketabadago, hay una reflexión sobre la utilización, el uso del móvil, sobre alargar, el darles el móvil, el smartphone, y luego intentara hacer una sensibilización de la sociedad. Además, guretzat oso garrantzitsua da azpimarratze haue, zer, nortzugaragu, ezgea adituak, baina bai gara arituak. Eta, izki bat aldatuta, bueno, hori garagu, arituak, egunero, gaudenak, bertan. Zatik askotan, irutzezaile, askoiri, pues que somos unos histerikos, unos padres histerikos. Ike puede ser también, no? Pero bueno, también somos otras cosas. Badakigu, teknología etorridala geratzeko, badakigu garrantzia daukala, baina badakigu ere bidea hu ez dala bideegokia. Zein da bidea? Ez dakit. Honein dala gutxikazetari bategaldetzeziten, ez dut, no tengo ni idea, pero este no es el camino. Eta azkenik, guretzako oso garrantzitsua dena, ez diogo inorre imposatzen ez zerrez. Familia bakoitzak berarauak ditu, sistema bada, bere bizipenak ditu, eta ezin dugu, bueno, imposatu ez zerrez. Horduan, hori izan da, nola sortu zen altxagurua? Guraso batzuk, eskola batzuk, kezka batzuk. Deitzen diegu, miren rosei, eta telmo lazkan hori. Eta egin genitun, saio, sensibilizazio, saio batzuk. Sortzen dia, taldea. Taldea sortzen da, eta guretzako oso garrantzitsua, eta beraiek esaten dun bezela, izen bat jarri genion, altxagurua tolosa. Identidade bat, parte izatea zerbaitena, Una identidad de grupu. Zegertatzen ari da, gaur egun, altxagurua tolosa, adoptatzen ari da. Hoi, altxagurua adoptatzen ari dan izen bada, ez? Guk eskatzen dugun, gauza bakar, ez dago inungo, arazorik, nahi balin badezu, esortu altxagurua, eskatzen dugun, nada, herriaren, edo, eta batzuk euskalki dezberdinak erabiltzen dituztea, adibidez, altxaguru ondarru. Orduan, hori bai, altxaguruako logoa adibidez, ba, hori ja ez degusten adoptatzea. Zuek beste bat sortu. Ondoren, taldea osatutazegon, eskola gure aldezegon, udaletxera joan ginean. Tolosako udalak, bai aurrekoak, bai oraingoak, asiratikan, primeran, gurekin esan, ekimen guztietara apuntatu ziren. Hori egin, da zer egin gendun, miren eksantzik unbezela, eta telmo katzetik, zarate egiteko. Eta hor duntze gauzak egin deitugu, lehenengo, itzali bat egin gendun, miren roz, telmo, jon bustillo etorri zian, kompramuzu, imprimakiak egin ditugu, kafeter tuliak, bideo desberin pia bat, dekalogoak, Alberto Ruiz de Alegria, sikologoan horberakoa ekarri gendun, gure zirkoa, eta gero, bueno, hainbat hainbat gauza, eta azkenikan, pegatina, bueno, pegatin etorri zain. Pegatinari esker, pues de ahi alestreia to. Eta atzetik, azaroaren sortzian, egin gendun, bigarren milkura tolosan. Elkartu ginean, hori eta zazpi talde, gipuzkoako geta napar batzuk ere, batzuk etorri egiten dian, ez eta gipuzkoa arrakez izan, eta iruroge bat pertsona ginean gutxi gora bera. Momentu enten, berrogeita marre bat pertsona gea, izena badaukagu, altxagurua gipuzkoa, hori dalogoa, telegramere badago, taldeko pertsona bakarra sartu daiteke, eta hoain web horriarekin, ba, ortsi gabiltza. Horte zer egin degun, ba, egin degun, maksonrizaseko, jolin azazoreken itzali bat, gero, azte azkenean egin genuen, logopeda, optometrista, eta pediatra batekin bilera, itzali ebarkatu, brutala izan zan, udaletxean logoa, faltazaito jartzea, udaletseko logoa, eta areton agusia bete gintzan, eta gero ikusten dezu hor, aixeka eskap, eibizakoa, Espaini maian ere, hartu digutelako, adoptatu dutelako, gure izena. Urtarriak bederatzi, urtarriak bederatzi, begonia deltoso, deltoso, zailuru ordearekin bildu ginean, eta hortarako, bueno, zerbait prestatu behar gen duen, eta altxaburuaken barruan, nirronin nago sartuta teknologia eta ezkuntzaren barruan. Eta, bueno, ba egin gen duen, tolosako zazpiskolak hartu genitun, eta pasagenien galdetegi bat, irakaslei. Nere zatozo garantzitsua dalako, gure zatozo garantzitsua dalako, irakasleen iritzia jakitea, gaudelako, daudelako, saturatuta. Orduan, amasei galdera izan zian, amasei horietatik bi esmarfonaren erabilperan eringuruan zan, eta beste guztiak zian, teknologiaren erabilpena barruan, zentroetan. Hemen txedaude datuak, bueno, oso iso, horiek diak datuak, honekin begonia deltoso horan ajunginat, bi orduko bilera izan genuen, oso ondo muikordial, baina, bueno, ez dugu ez zerrez lortu, zateri gero atzetik esantzuna, baina zerbait egingo dugu, gainez, gomidatu zigun, apireilean, beste bilera bat egingo genula. Aute eskunduak, enmedio daudela, ez dakin nik ba. Atzoi datzin nion, eta etxu ingo dugu, jarraitu kodet. Garrantzitsua, bukatzen juteko, beharrezko osagaiak, dianak, guretzako, superimportante, todos estos, sobre todo, para nosotros, negociación, porque, como dice Nora, no es lo mismo poner normas a uno de DBH1 que a uno de BACHIT2. no tenen nada que ver y luego, sobre todo, otro de los puntos claves para mí, no es solamente hacia ellos, sino hacia nosotros, duintasuna amabilidad, porque es ensayo-error, porque no hay nada escrito, sí, hay un montón de datos y tal y cual no, pero no hay un manual para los padres y es un poco, a veces, un salve se cuñin pueda. Además, importante, tenemos que ser influencers, porque ellos son nuestros, nuestros followers y eso que no tengo, ni TikTok, ni no tengo nada de nada y en esta historia estamos todos atrapados. Es que recasco. Pues muchas gracias, Lierni. Yo creo que han sido, pues bueno, muy interesantes y muy enriquecedoras todas estas experiencias y además, de tiempo vamos genial. Creo que es la primera vez. Así que, vamos a comenzar con el debate y un poco más informal, por así decirlo, a ver si funciona esto, a ver si va, sí, ahora sí, muy bien. Así que, por un lado, la siguiente media hora les he preparado una pequeña sorpresa y vamos a debatir, sí, suelen decir que del debate y la crítica constructiva nace el progreso. Entonces, les voy a plantear ciertos dilemas que creo que muchos de vosotros y vosotros compartiréis y vamos a ver que responden durante esta primera media hora y luego sí, daremos paso a, por un lado, preguntas que han sido realizadas por diferentes AMPAs en Vitoria-Gasteiz y luego a las preguntas que vosotras y vosotros habéis escrito. Así que, la primera pregunta para calentar, que sé que lo habéis respondido muchas veces, ¿con qué edad daríais el primer teléfono móvil y por qué? Bueno, está aquí Nick Len es andúte, a mí que está, a ver, ¿cuánto más tarde mejor? Sí. Ya está, y cada uno y cada uno y lo que cada una depende si está en Tolosa, que es un sitio donde está trabajado y yo creo que se podrá lograr algo más ambicioso si estás en Gasteiz que vamos detrás y depende en qué centro, en qué, evidentemente, si está trabajado desde la escuela pues será más fácil y de estas familias, pero yo creo que cuanto más tarde mejor. Cuando nosotros nos planteábamos primero a eso vino Miren con su Google a Mase y decíamos que flipados en estos de Mase pero hay que construir, hay que pensar no en mañana, sino en medio o largo plazo. Cuánto más tarde mejor. Yo le quería decir a la consejera pero se me ha escapado que yo tuve la desgracia de darles el teléfono móvil entre DBH1 y 2 y si llego a saberlo hoy no se lo daba ni a uno ni al otro y están en Bachi y en DBH2. Yo totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho los dos y añadiría que creo que estamos en un punto de inflexión, es decir, ha pasado cierto tiempo con las redes sociales sobre todo en marcha, estamos viendo las consecuencias, hemos oído los datos, no tienen ninguna necesidad de tener un móvil entre sus manos, entonces cuanto más tarde mejor, 16, 18, no tenemos, no hay prisa, yo siempre suelo poner el ejemplo que parece muy estúpido pero el carnet de conducir se saca con 18 y nadie lo pone en duda, entonces, creo que es momento de decir, bueno, pues con el móvil lo parecido. y más que nada, yo desde el punto de vista del centro educativo o lo que sea, no necesitan porque no hay excusa de que el profesor me ha pedido, no, 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 tenemos que preparar nosotros también nuestras programaciones, todas nuestras actividades del centro para que ellos no necesiten ningún teléfono móvil porque tampoco les podemos obligar a tenerlo. Pues muchas gracias, no me preguntéis por qué pero espero, yo creo que estas respuestas, así que la siguiente viene a colación de la misma y es que ¿por qué creéis vosotros y vosotras que por lo general empezamos a dar los teléfonos móviles en ese salto a primero de la ESO y sobre todo ¿qué consejos o pautas daríais a los presentes para ir atrasando eso que habéis comentado, el dar el teléfono móvil? Creo que las pautas es aliarnos con el resto de familias, claramente. Creo que la unión hace la fuerza, está demostradísimo que cuando nos juntamos con otras familias que opinan parecido a nosotros, antes se ha preguntado muy bien el IERN y decía no es de la imposición ni mucho menos, pero yo siempre comento ¿no? ¿qué importante es en cada curso habrá X familias que compren el móvil a sus hijas e hijos? Pues perfecto, cada uno decide con las herramientas, conocimientos, etcétera, que tiene cuándo hacerlo, ¿no? Por un lado, lo que os he comentado antes, siendo conscientes de que esa decisión va a afectar directamente al entorno cercano, pero lo más importante es que esas X familias que se lo han comprado no nos arrastren al resto, que es lo que está ocurriendo ahora. Hay una presión social terrible, muchas familias lo compran, es que el resto lo tienen y me lo están pidiendo, mis hijas me están pidiendo porque el resto lo tienen. Entonces, la idea es tan, tan, tan sencilla, ¿no? Pues vamos a hablar con el resto de familias. Yo creo que la unión es lo más importante, ¿no? e intentar alimentar a esas familias a través de sesiones como las de hoy. El libro, que lo recomiendo encarecidamente, siempre lo recomiendo, pues voy a aprovechar, ya que no es mío, tengo menos vergüenza. Está súper bien, está muy, muy bien, creo que es importante, pues eso, me sale vestirnos, que queda fatal, Hansi, me he perdido, vale, ya me entendéis, ¿verdad? O sea, ponernos las pilas, formarnos, leer sobre este tema y realmente creer en que merece la pena retrasarlo y hablar con otras familias, creo que es el camino más sencillo. ¿Por qué les damos en ese paso, sobre todo? Yo creo que ahí el adulto es el miedo del adulto, ¿no? para mí, para mí, es como padres y madres, gurazo, becela, beldurrasco ditugu, guizarte ontan, beldura ondía, torteza igual de asco tatic y eso hace que, ostras, por si acaso, por si acaso se queda el último o la última, por si acaso le pasa algo, no vaya a ser que yo, casualidad, en ese momento, pues no esté y necesite de mí. Creo que es muy importante ese trabajo que tiene que hacer el adulto en controlar esos miedos, ¿no? Sí. Yo creo que sí que se da en el salto a primero de la ESO porque cambian de centro, ¿vale? Pero antes cambiábamos con 14, ¿no? Hasta el cabo de EGB, ¿no? No pasábamos al instituto. Claro, hemos adelantado ahora dos años y da la sensación de que ya tiene la madurez de ir al instituto y no, son niños. Entonces, yo creo que a muchos se les da porque ya van a ir solos al instituto y nos suele pasar, ¿eh? Espera, que voy a llamar que ya he llegado al instituto. Chicas, ya vas a entrar, ¿no? Ya van a ver en Iñica si no has venido, ¿no? O sea, suele ser más el o tengo que llamar a la Má que ya ha salido, ya llegarás, ¿no? Es un poco el miedo ese a tenerlos controlados también por parte de los padres, ¿no? Porque en la Icastola es como más vas a por ellos a la salida y ya al instituto ya van solos, entonces, pues un poco es lo que veo, ¿eh? Vale, ni que olan bi haulku, Bat, mirenekesan du, aatea, alaizokina, o pato, o salmón, por lo tanto, bazarea sortu, inguratu, eta bultzatu, eta hori bat, eta bestea da, olan, bakarrikezen du guegin, eta bestea astuzait, gero zango du, ni que. Torreko zaizu, ez, nahi nun, eaipatu baita ere, askotan, hori, eraikuntza saldatzen dira, laikastetxe saldatzen dira, la leku askotan, erri saldatzen dira, eta, da, netzako, justo momenturik, okerrena, emateko. Aldaketa, undia da, beraientzako, hele, atxentutore, badakabe, sarten diade, behatxen, ez dakis ematirakasle, beste lagun, berriak, ez da, ez da batere momentu egokia, baina, kontrolana, segue, gaipotentia, eta beldurrana, gura zuen, beldurra. Muguikorra eukitziak, eta, jasangoet baita ere, smartwatch bat, eukitziak, ez tie salbatuko bizitza ontan. Salbatuko diena da, benetan, barrutik, daskaben balia, bideoietan, garatzen laguntziak, eta netzeko hori klavia da. Ez nahi zamele, lusatuko, baina lusatuko nintatek, baina kontrolana, eta beldurrana, zintere esgarri apunte hori. Gustau, saipi, jadai. Eta da, zukesan desuna, followers, influencers. Ere duagara. Beraz, gukere, ondoku datu. Ona san, norez, agateik, gara tonizpena. Bila, eskar, besteike, eraztego? Ezez? Oso ondo. Oso ondo, basalto, egingo dugu, orain, lehen haipatu duzuen, kontu batera, eta da, digitalizazioa eskuntzan. Tal, elengo baldera, horri lotutakoa, ondoren goa da. Eskolak, zu gileno, nora ondo asaldu duzu, baino, eskolak, telefonon horik, gabeko gune bihurtu, beharko benituzke. Bai. Bai. Argita, garri. Bai. Duhi gabe. Beraz, nolakudeatu hau, gure esparrutatik, jakinda, zetestu inguru dugun, eskuntzatik. Niko hor argi, elenaipatu du norako, zo ondo, goitik garbi, eta garbi, oza, araua, legia, pum, esinda, punto, debekua. Nel, beste egurasotalde baten, aita batek esaten zin, ze ikastetxe hortako, zuzendaria, itzaldi hortan zeon, eta esatzen zion, mesedes, laguntza eskatzen di zuegu, ikastetxe moduan, debekatu za zuen, mesedes, lagundu, zuen laguntza behar de, ze familie batzuk, ba, ingo dutez, hau tu hori, ez eraman moikorra, baina beste asko kez, da nik uste hori, higo ingo nuke, geio, oza, ez daia ikastetxe, mailako erabakiba, nik usteet, goera gojun berdan zerbait da, eta hori aldarrikatu inbarko, bogen nuke danon artian, importantia da, bai, bai. Beitu, lehenberak indone adibideakotxeana, nik aurreko hasten ikastetxean bati esaten nion, ikasleak etortzen aldia, laban batekin eskolara, inun ez du jartzen ezinduten, nik ekarri gukajan ez doka goi dati, eta laban bat ezindutela ekarri, baina etxetik esitiedaus, jakiteko ezindutela laban bat eskolara ekarri, eta mugikorra da, laban bat bezainarri zkutsua ikastetxe batean, eta nik hurri hori usteo, familiak konstientatu egin behar dela, eta gobernua ere konstientatu egin behar da, eta ez bada Espainiakoa baintzete Euskal Herrimaiakuen, eta guk gabesi hori edo, ez dauzkagu baliabideak benetan debekatzeko zentru batean, gugatik debekua jarriko genuke biat, gure araute gian, eta eukiditu guia ateirekiak, eta kuriozo izan zan, esaten gen duen, debekatu nahi dugu eta familiak, bai, nesedez, bai, baina gero, denak etortzen dian mugiko. Gipuzkoak oikastetxe baten, galdeketa instituto baten, galdetu zieten familiei, ea aldekoak zian, mugiko eramatean, debekuan aldekoak. Badakizu emaitzaz, zein izan zan, euneko irurogeia, esesko eman zeben. Osean, ninaiden dere semean eralaba, eramatia mugiko ereneko irurogeia, penta izu, orria, pasada bada. Bai, baina eusetan, hau, barkatu, hausartak izan behar, hausartak izan behar, eta, bagu, esan du dana ez, Europa, Pedro Sánchez, Alkatea, Lendakari, ez dakizer, bale, bagu kagortu genuen, UNESCO, ez dakizer den UNESCO, bainetan, ez dakitemen langileen bat, UNESCO, baina, eta zertarako balio duen, baina, baintzat, baintzat, esan zuten, mesedez, munduko eskolak, debekatu, zakelekuak, debekatzeko. Zerro, ez, kaso ingo diogu, ez, norkesango diogu, ez, ez, UNESCO baino gehiago, eta baintzat, relato bat, behar dugu, eta, bueno, eta historio bat, behar dugu, ba, debekatzeko, fuera, debekatu behar da, eskoletan, bai, bestelas daude, eta, guk agian, zurean ez, baina gurean, bai, jakin badakigu, guk ere langi geok, batzuetan eskolan bertan, gaizki erabili dugu telefonoa. Arian makarri gure eskolan gartatzen da, baina guk. Deuz gurean ere. Bueno, ez, ez, baina, baina, eta nik ere, batzuetan gaizki erabili dut telefonoa eskolan, bueno, gaizki, nire kontu privatuetan. Orduan, ba, debekatzen badugu, obeta, guztientzat. Nik uste, txan erabatadoz, da lapizka bat ere ez, autoridadea eta autoritarismorekin nahazten dian kontuak diagaur egun ez, proibizion, debekua, diaitzako mojasta ez, norbeidator, buu, ez, eta oso ezinbestekoa da, gure gazteak, gugeronek ere gizartu enten, ma, pixka bat denon artean, jakiteko bizitzen, ba, marko batzuk behar ditugu, limite batzuk behar ditugu, ez, eta limite hoiek egiten gaituzte eraberean, libre egiten gaituzte eraberean, eta, gero daude, ba, hori ez, negoziatzeko, momentuak, eta, bai, ez da baidatzeko, besteain bagauzan, nionen aldez nago ez, baino, bai, egon behar dula, zerbait, ja, arautua, regalatua, ez dakitze, itze esan, ba, proibizion, debeku itzorrek urtikaria sortzen duelako, horokor haundi batean, ez, ez da zer ez dertatzen, ose azuk, ezin dezu erabilin, mugikorra eskola, ba, agian nik ezin dizut esan, familie bezala, ezin dula eraman, ba, ba, mutxila nutzi ezala, bueno, hor, ba, hori, 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 bat izango zan, bai, gure eskoletan ere drogak, debekatuta daude, ez, boi, eta, gurean behintzat, batzuetan badago, eskarek asko, eta, mi eskare, jakin iritzi berekoan, ezelan, neu ere, eta, geigarri bat, mangodut, akado komentar, kek komparto la opinión, iboi anadir, algo más, provizion, edukazion, no tinen porkeir, alakontra, en este sentido, el proibir los teléfonos móviles non quere dicir que non se eduque en ese sentido. Desa educación se nos dice que tenemos que crear sujetos competentes para a sociedade que tenemos y en medida de que la sociedad está altamente tecnologizada, nadie duda que nostros menores tinen que ser instruidos en esa competencia digital. Cómo dejar fuera de esa ecuación la tecnología que más influencia tiene sobre ellos a día de hoy. Pero eso non quere dicir que ese teléfono móvil tenga que tener presencia en nuestras aulas, especialmente si nos atendemos a la evidencia académica y es que cuando creamos los centros escolares se convierten en espacios libres de teléfonos móviles, vemos cómo mejora la atención, disminuye las interrupciones, mejoran los quehaceres del profesor y de los alumnos, disminuye el ciberbullying y el bullying mejora la actividad física y las relaciones interpersonales de los alumnos y hay mejoras significativas académicas constatadas en el informe PISA. Tenemos un estudio en Galicia y Castilla-La Mancha, no hay que ir muy lejos. Hemos estado en los últimos años justificando por qué no llevar el teléfono móvil a las aulas. Pero estas evidencias se convierten en concluyentes si cambiamos el foco y pasamos de esa pregunta a esta otra. ¿Los teléfonos móviles mejoran el sistema educativo de alguna manera? ¿La presencia de los teléfonos móviles en las aulas mejora de alguna manera nuestro sistema educativo? No hay ninguna sola evidencia sólida que justifique eso. En medicina actuamos de manera muy distinta. Antes de poner un producto en el mercado no solamente tenemos que justificar que no trae perjuicios sino que tenemos que justificar que trae beneficios mejoras. Si esto no está claro se deja fuera. A nadie le parecería ético meter un producto en el mercado y luego tener que justificar que ese producto tiene consecuencias negativas. Pues si actuamos de la misma manera en esta temática creo que la decisión es más que clara e internacionalmente cada vez más estados están cogiendo esta política y a nivel de España también Galicia Madrid Andalucía Cataluña Murcia y podría seguir. Por lo que creo que este mensaje tendría que ser escuchado también desde otras instancias. Y por último para acabar con este pequeño debate ¿Cómo creéis que hemos llevado a cabo la digitalización en educación? Y ahora estoy hablando de las pantallas en general de los Chromebook y cómo lo relacionamos todo ello con una evidencia que vemos constatadas en los informes PISA que desde 2012 no han hecho más que empeorar. Y con esta era el último melón. Melón sandía. Nora responde tú. Venga yo empiezo. No me importa. Es verdad o sea gukoldo Michelinan urteak dara más que gulaia digitalización. Es da etorri orain Chromebookak badira biikasturte eusko forralizak derrigortu dituela. Baina gukoldo Michelinan jabaditugu sei urte atzerako esperientia. Oso sartute egaus digitalizazinuan baina oso argi daukagu araudia bete bar dala. Gukorda euskagu lehenerakutzi dizkizu eta ezin izan mamitu azko dokumentuetan baina egia da daukagula familiekin beraiekin egindako gomendio horria familia gunean daukagu etxean nola erabilibar den Chromebookak eskola nola erabilibar den irakasleak oso arri daukagu gelanez badak kronbuka behar itxi eta motxilan gorde bar dugula eta guztiori oso oso araututa daukagu mamitu daukagu baina egia da nekesa dela. Jartzen ditugu mila filtro gure ikate arduranak kokotere nio dauz filtrua jartzea zau esindugu erabilia baina eta ez dakigu nola salto eite dituzte filtroak eusko jorlaritzak ere wifi-an sartze ditu filtroa baina horrek ere salto eite dituzte egia da eta horre ere mugikorrak arazoa dira ze beraien datu propioak kompartitzen dituzte Chromebookean konektatzeko orduan ja ez dira gure ikastetxeko wifi-an konektatzen baizik eta beraien wifi propioan eta hor eusko jorlaritzako filtro guztiak salto eite ditu gu egia da Chromebookekin arazoak or zabaldu ez dut meloi bat porque or eusko jorlaritzako Chromebookekin dauzen meloia bebaid dies seguru agora seguru abera pantaiak apurketa ezk ez gara konturatzen baina gaztu izugarriak sortzen nahi dia familie zabaldu dut meloia anpetatik galdera galdera asko bide hortatik guztiak guztiak gaizki gindugu momentu batean sekulako presioa zegoen olan tabletak eta digital zio zartu ginen modu zera batean azi ginen tablet bat banatzen olan LH batean tabletak baina tablet bat iru lagunentzat rekero baino lehen eta gero tarratzat gero kenduditu tabletat zera eta ikasten ari gara eta bueno orain galdera badaukagumaiaren gainean zertarako zertarako kronbuka tauleta adibidez makanoagrafia ikasteko ongi adibidez robotika ikasteko ongi baina lanbate egitekotxean ez orduan ikastenari gara ez gara arrosia duzut helmo gubentzatez du egin ez du jokatu medikuntza egi ala probatu du ensai horror eta gero albok alteak sortu egin dira bidean gaude astertzen eta hanpakere batzutan galdera hori egin digu eta horrek egiten duena da mugitu eta gauza kaldatu eta aldatzen ari gara aldatzen ari gara baina galdera da hori teknologia bai dudari gabe baina zertarako guztiz zadoz ari torrekin zertarako nik uste nik kastetxe ezi kastetxe nabil eta gerote kastetxe gehiagotan ezaten nahi dia bat zuzendari tatal dia klaustroetan hausnarketa bat egiten nahi diala nola sartu deugure kastetxe ontan digitalizazio planan nolakua izan da egia da europatik etorri izan zerbait zala ikastetxe batzuentzako prestigio puntua tematen zula pantaiak eukitzia alik eta gaztiena eta guztiori orain beste erabaten ikusten ari garela eta nere beldurra eta keska eta ezta kesego joizan baina oso motelak gara gauzak aldatzen beste herri ale batzutan ikusi digitalizazio sartuko gara buru belarri ostras ikusten ari gara estuela eser honek aportatzen indun bezela beintzat fuera desdigitalizatu gaite ezen eta ez da pantalla urrum kentzia aitorre kondo ipatzen zumezela egongo dia arrasoi batzuk pantai sartzeko baina importantia neitzako pedagogian izenian ze behar de gure pedagogia gure marko pedagogikua hause da eta hau lortzeko eta aurlako ikasle tipo edo ikasle lortzeko behar ditugo hainbat balea bide balea bide bat izanleike pantaian bitartez baina oso sondo eukiberdeo araututeik astetxe bakutzen nola zertarako aitorreka ipatzen zuna zertarako pantai zerbait aportatzen du honetarako edo da papelan dakauna kopiar ipegar pantai baten orduan etzakori hausnarketa hori inin behar dago baina nikor presadakat presadakat porque ikusten hausnarketan bai baina ostras mugitu in behar deu alik eta askarren nire sentazio hori da gai hau akizutelmo bimila mazazpina sinitzan semea LH bosten zegoenen eta netzako da gai botoloa teso guain batxibaten dago eta jango du eta jaten ari da eta alabagere konpatataz kronbuka eskuntzan teknologia eskuntzan ez di alako natibo digitalak eta gero ateratzen dian egin gendun tolosan egin degun estudio txiki hontan argi ikusten da irakaslek esaten dutela ofimaktika aldetika programazio aldetik ez daukatela idei arikeret google drive-en sartzen dira baino gero emateizu word bat emateizu open office bat ni idea ez esategati beste edozer beste gauza bat begonia pedrosari del teso eta txizai beti pedrosari esan genion ez guretzako zuek esan de zuen bestela iru gauza iru galdera diala ez oza zertarako nola eta noiz sartu behar dan teknologia zaik adibidez eta barkatu matematikako irakaslea matematika ordenagailua eskeneri mine egiten dit mine egiten dit eta irakurketa ordenagailuan mine egiten dit hor 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 motel goaz pentsa 2000 mazazpina sinitzen historio kronbukarekin nere esemearekin nunga eta asentsazioa da bai egia da guain ausnarketa baten gaudela baina ausnarketa hori noiz arte eta bukatzeko ba astu intzait nik erantzun aldera ez ni matematika eko irakaslea naiz eta nik kronbukarekin emandet klasea guk kronbuka ez digu erabiltzen matematika egiteko eta guk kodomitzelenan egin zen ausnarketa hori indela urte asko izen zen liburuak entzea eta guk sortza gure material propioa hor duan guk material guztia dauk digitalizatuta horrek esan edu klasean deno kordenaga joarrikin gaudela nik ez dut irekitzen nire klasetan kronbuka bereia daukiean baina nik erabiltzen dut material digitala bereia eketxadoaz eta kronbukean material duke baina kodernoa eta idatzi bai bai hori bai baina askotan galderak ra hauegin bar da etxean eta gero guk esaten dugu berriro ere pantaiaren aurrean benga kopisteria eta atera papera eta ordoan askotan digitalizazioa naturaren alde oso eskera bat ados nago baina zerbaitek ez du funtzionatzen gero guk etxean papera atera gardegulako ikusten degula daude hori rara rara men ere bikotea da doktorea da matematikatan eta eta sehazek cruzes negarra ikusten dunean txekobiak pantaiaren aurrean matematikak egiten adibide bat bezala gero nik ere zango dut publizitata egin dut klosneta dago tresna bat oran san prudenzio ikastetzeak sortutako hemen gazteizen kooperatibale eta eskola barruan neurtzeko filtrodak eta jartzeko eta oso ondo dago klasean ikusten dut eta orain youtube kendu eta orain internet ondo dago eta jarri diego eta merkeada orzatik esaten dut kronbukoriek ere etxeetan kontrolatzeko eta dibide selehatzen arratzaldeko sortziretan kronbukustiak plof ja nahizetan jakerrona izan ez ez da modurik eh klosnet eta debeatzen gaueko amabietan eta berandudan debeatzen eta bat baina ikasik garduten ez eta horrekere badako atxetik etzerakolanak zertarako etzerakolanak ze motatakuak orduen bueno interesgarria da baina baina meloiak eta meloiak eta meloiak eta eskolak ere eskolak badako ez dakita masas femeloin holan eta jore hartuko dugu ere ikan piskagateta bestea ulertu mesedez pakeak niko resatein zut ni es nahiz olako aplikazioen aldekoa ze esitu egin barritu eta nik uste de behatze eta bat ikasleak esitu egin barritu eta guztion artean eta nik ez ez behar aplikazio bat dabeko amabitan etzaltzeko ez ni amabez zela jombarna izetzerata esan kronbukak itzitzei tut eta egual sarreran geatzen eta hori da gure filozofiak kodomitzen lehenan ez daukagu ni lazarus ni olrarako aplikazioak eta ez ditugu behar badakigu badau dela baina uste dugu familien implikazioa eta da nire asalpena amaitu da enbezela denok arraunein bar deula norabide berean eta esitu barritugu digitalki ere bai erabatados guk mugikorra ematen diogun bezala gure seme alabe kronbuka eskolak ematen du eta da un peñazo ez esate gati beste zer un peñazo eta irakaslean aizere terriblean eretza da terriblea hor duan nik entzuten detenean mugikorra gurasoak eman diegu bai eta gaizkindet gaizki egindet eskuntza kronbuka jarri du da beste frente bat bai egingo diotoniere baina eskeda egunerokotasunean peñazo bat eskeda egon behar da eta guere pertsona geha horratik lehen osaten duintasuna gurekiko iruiz ezaizu egingo dezula hau da lehenengo hume aukibar dezunen bezala iruiz ezaizu izango zealama bat estakize bat jarko jarko zula estakize kollarea clean cleaning godula gero errealitatea zein da ostras que no puedes con tu alma teiten dezula lo que puedes ba hemen telefonoarekin pantaiekin ez que berdina da aldezun egiten dezu aldezun moduan batzutan obeto eta beste batzutan pues has perdido los papeles hori egia da eta gukere aldugune iten dugu eta nirustan horrezagatik nirustan gurasoak irakasleok susendari taldeok ba holan eta polita da ez gero adituak ez telmo zua aditua aditutxat hartzen zaitu bale 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 eta 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 elkar horrezzea eta elkar horrezzea eta gureka sugan familiek ba egin digute eta horrek balio izan du aurrela egia da miren poliki poliki egia da poliki familietan ere poliki eta eta zandu lehen hau ez da tamales guralabek eta agian ez dute patatekin egia da generazion perdida egia da baina bueno borroka ingo dugu ez bueno perdida perdida joa oso jatorra dira neskabriek ez eta ja gainera ez dute edaten nesan dut baina borroka ingo dezagun gauzak aldatzeko gauzak aldaketan alde edabatado pedrosari izan egon gainez naskatuta gaudela irakarrebezela dena gure gainean ustea eta ez giala psikologoak eta ez indalaku ez gela poliziak eta barretar nesan ez nesan lindu orizan demana esan gela izan izan bat gauzak estela presa esan ampar dintetatako dintetatako oa txera esan dutatako eta esan bat esan eta baina esan bre expert esan a fines educativos en los centros escolares, al menos en la etapa de primaria? Repito, la pregunta. Eliminar. Yo creo que sin ninguna duda. No tengo ninguna duda. Hay que tomar la decisión y hay que hacerlo, pero creo que no hace ninguna falta el uso de pantallas en primaria, pero es mi opinión, yo no soy profesora, entonces no sé. Aquí tengo otros. Sin ningún problema. Zerrar, uniruz eta en polita daikaztea lehen eskuntzan ere, robotika, es? Bueno, niri robotika, gaitasuna, diot, konkretuki. Baina horretarako agian ikasle bakoitzak es du izan behar ordena gaiu bat. Agian horretarako, es da behar. Eta robotika esta egunero lagordu? Esta ere? Horreta. Horreta. Baina bueno. Mekanografia ere, es? Bagian interesgarria da. Gero ni bezala ez egiteko. Ez? Agian? Bueno, ez dakit. Izan leik. Ez dakit. E, holan, irakurketa eta zera, irakurtzeko eta irasteko prozesua jakina, holan izan behar da. Baina gero, hau ere, horrek, gautzak errasten ditu, eh? Ez dakit, zertarako. Zertarako. Noiz arte maten dute mekanografia. Eh? Noiz arte maten dute. Bosgarren eta zegarren maian ematen dute. Ezaten, nere seme alaben kasuan adibidez emantzuten, eta... Bai? Benetan. Benetan ez daten dizut. Eta askotan tutoreak zerregiten du. Bueno, pues, hau beharren matematika eman godet. Edo, bueno, hau bestegoen bateako, hori ere ematen da asko. Bueno, neretzat, ni miren bezala koan naiz. Kendo egingo nuke. HHTiik, sorionez, DBH, DBAH, eranio sartu naiteke, y jo, en infantil y en primaria, los quitaba. Sí que para algunas cosas puntuales lo veo interesante, pero no creo que es necesario estar utilizando tanto, sobre todo la pizarra digital, que es el uso mayor que se hace. En los centros que he estado yo, eh? Guka adibidez, adibide gisa, leengo DBH, urrengo urterako, planteatzen ari gara pantaiak eta krombukak, incluso gelan armarioan gorretzea, eta bakarrikazo puntualetan ateratzea dena. Eta dana papelera pasatzea. Bueno, jakin, Gipuzasko, Gipuzasko, eskola eskotan, dinamika berdinean murgilduta daudela. Estaba diciendo que en Gipuzkoa, diferentes kolegios están reflexionando en ese mismo sentido. Muchos de ellos están pensando en quitar las pantallas de primaria, y otorgar, o desplazar, mejor dicho, las pantallas de primaria y otorgarles un uso muy puntual, por ejemplo, en casos de dislexia. Y en primero y segundo de la ESO, pues trabajar las asignaturas troncales fuera de pantallas y poner una asignatura específica para la competencia digital y ya en tercero y cuarto de la ESO trabajar, si es que tienen capacidades para ello, de manera transversal, la competencia digital. Por lo que es una dinámica que cada vez más centros están compartiendo. Por ejemplo, en la Azcao, creo que desde el curso pasado ya hasta segundo de la ESO no tocan un Chromebook. Y por no hablar de lo que sucede en el colegio de Wardoff Peninsula, está en Silicon Valley y van los hijos que nos venden los Chromebook. Casualidad que en ese colegio no se utiliza estas herramientas tan interesantes hasta bien entrada a la secundaria, más o menos los 13-14 años. Por aportar un dato. Telmo Bukatzeko. Es curioso, estoy dentro del grupo de WhatsApp de Adolescencia Libre de Móviles de España y hace poco me enteré que en España los colegios concertados no tienen Chromebook y los públicos sí. Entonces, hay gente que está en contra, bueno, pues que no quiere y aunque está muy a favor de la pública, va a la concertada porque allí no tienen Chromebooks y bueno. En algunos, en algunos. En algunos, pero bueno, es una gran mayoría. Vai, vai, vai. Sí, muchos. No, no, estoy diciendo a nivel español, a nivel estatal, no aquí, estoy hablando ya en Madrid, en Málaga, en Andalucía mucho, Murcia, o sea que no estoy hablando de Euskadi, ya les comenté que aquí todo, en todos los sitios. Bueno, y para acabar con las preguntas que nos han hecho desde las AMPAs, porque muchas de ellas ya han sido contestadas, sin querer o queriendo, una última pregunta sería, hay familias a las que NAZ hace ya tiempo que el tsunami digital les ha pasado por encima y que en su momento tuvieron que enfrentarse a esta situación sin ninguna alternativa. es posible volver atrás y las que no quieren volver atrás para evitar problemas en casa, ¿qué sucede? Nosotros ahí, en los acuerdos que os he proyectado, nos dimos claramente, bueno, muchos ya nos habíamos equivocado, hay muchas, ¿no? y si se puede volver atrás, si se os referís a quitarles el móvil, está jodido, pero sí que se pueden hacer cosas, claro que sí, y en los coles también y podemos volver atrás en retrasar la entrega de los, que es un debate y un melón que está ahí y que estoy de acuerdo con vosotras, lo que pasa que luego hay muchas historias estructurales que vamos lento, pero a las familias, pues sí, podéis firmar un acuerdo donde decís que solo os vinculáis con vuestra palabra y con la de vuestros hijos, ni más ni menos, nadie lo va a fiscalizar, donde podéis decir que lo que hemos comentado, vale, pues en las comidas los teléfonos fuera o a las noches los teléfonos fuera de las habitaciones de esta casa, por mucho que tengas 18, 20 años, 54 o 53, entonces sí que se pueden hacer cosas y si eres menor de edad, tienes menor de 16, yo lo siento, yo tengo la patria potestad y te puedo, nuestra hija pequeña, esa de ahí, es un elemento, ayala, y de vez en cuando te miramos el móvil, sí, te miramos el móvil, ¿por qué? Porque hay dos derechos, el código civil, y uno es la protección al menor y otro es la protección a su intimidad, pero el primero está por encima del segundo, y además, bueno, podemos pasar del código civil y decirle, bueno, si no te lo pagas tú, pero eso sí lo podemos hacer y creo que lo debemos hacer y no para pillarles, sino para que se corten un poco porque, a pesar de que, bueno, yo creo que lo habéis hecho fenomenal, toda la formación que habéis mostrado, ¿no?, en Coldo, todo lo que hacéis con la fundación, etcétera, está bien y esa parte de formación es importante, pero la parte de control también. Como cuando vienen tarde y a ver, ¿qué tal, qué tal estás, cariño? Tú quieres saber cómo huele. Ya está. En tu caso no, ¿no? Bueno, en mi caso no. A mí, mis amigos, me lo cuentas. ¿Va? No. No va. Hoy en bye, hoy en bye. Ah, vale, esto va con retraso. Volver para atrás, yo hago un caso, conozco, que se ha retirado el móvil porque se dio pronto y la mayoría de la guela no tenía, entonces aquí dos casos conozco, de un montón, pero lo retiraron. Creo que, como bien apuntaba Aitor, creo que en el buen uso, en las buenas prácticas se puede hacer mucho y voy a aprovechar para hablar de la experiencia de Urquide que llevo ya unos cuantos centros a mis espaldas y fue alucinante el número de familias que participaron en la charla de DBH y Bachi. Ciento y pico, no sé cuánto, una barbaridad, una barbaridad y eso me da esperanza porque esas familias ya han entregado su smartphone a sus hijas e hijos y digo, jo, pues si hay familias que aunque lo hayan entregado todavía, pues están por la labor de estar encima, de educar, de intentar hacer un buen uso y fomentar unas buenas prácticas, jo, pues vamos para adelante, la verdad que es una excepción, la realidad no es, según mi experiencia, no es la de Urquide, la realidad es que cuando se entrega ese primer móvil en general las familias tiran la toalla y creo que es un error, creo que hay que estar encima de ellos noche y día y para volver para atrás creo que tenemos que hacer en primer lugar cada una de nosotras desandar lo que hemos andado y hacer una reflexión de qué uso estamos haciendo y como bien apuntaba Aitor, si queremos que nuestros hijos hagan un mejor uso tenemos que empezar por cada una de nosotras y dar pequeños pasos, acordaros del reto que os he puesto de no mirar el móvil hasta que lleguéis a casa. No es una chorrada, no es una chorrada y experimentar, ostras, porque la tentación va a ser en automático salir de aquí a ver si hay algún mensaje. Hemos estado aquí tranquilas y tranquilos, ¿verdad? Sin mirar el móvil o alguna igual no, alguna igual no, pero reflexionar sobre eso también. Creo que es importante empezar a hablar de cada una de nosotras. Pues, esto era el calentamiento. Así que ahora son las preguntas, si es el turno de las preguntas que han sido realizadas por los aquí presentes y son directas. Para meter un poco de presión. Así que empezaré. Hay que mejorar la caligrafía, es broma, es broma, es broma. Sí, con algo más sencillo de contestar que creo que Nora tú ya lo has contestado, pero bueno, va dirigido a Nora y a Aitor. Como responsables de dos centros educativos, ¿creéis que la regulación del uso del móvil tiene que definirse desde el Departamento de Educación del Gobierno Vasco o tiene que ser el centro quien determine su uso pedagógico? Bueno, no, 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 no. Dicen ditu, baina autonomía de los centros. El marrón. La palabra clave, autonomía de centro. Autonomía de centro. Baina, bueno, beraie que egiten es badute. Guk egiten dugu. Eta behar da, euskojoleritza, behar da, ikastetzea, eta behar da, ama, eta eta, familiak, tal de lana, eta dituak ere bai. Eta garantzitsua da, denok batera, oza, ikastetzeo berdine guztiak berdin jokatzea. Eta ez du balio, Koldo Mitzelena debekatute dau eta parekuen utzten dozie, baina pati xuan bai eta bestian ez. Eta hori gertatzen ari da. Oza, ikastetze batzuetan pati xuan erabilialda bez mugikorrak, baina beste batzuetan ez inabies sartu. Eta, bueno, bai, kutxa honetan sartu, ja. Eta jartzen dozue, iso rauta dagona kutxan eta poltsikoan berria. Eta, eta dana inbenta auta dau, eta dana inbenta auta dau. Eta beste, eta oso garantzitsua da, mugikor batek asko balixo da. Eta mugikor bat genen apurtzen bada, noren ardura da. Noren ardura da. Ikastetze barruan apurtu da. Eta guretzak badibidez, horrerak utxizu edan, kompromesu horregatik, aurten, mu, ikastle batek besteari, maia den eskinaren kontra, pa, pantaia izoratu ziren. Eta zan genuen, ah, sinatuta dau. Zure zemiak sinatuta dau. Zina bide la ekarri. Eta horrekin, eskua garbitu itugu. Baina imaginatu ez daukagula dokumentu hori, noren ardure da. Eta iphone asko dauz, eh? Gustete, argi eta garbir antzun dutela. Marku legislatiboaten beharra ikusten dute. Urrengo baldera, la siguiente pregunta, ba dirigida a Lierni, pero creo que Miren tamén tiene que decir en esto. Y dice lo siguiente, ¿Cómo se llega a las familias que no saben o son inconscientes de los efectos del uso del móvil? Esa sí que es la pregunta del millón, porque los que estáis aquí sentados y sentadas no os hace ninguna falta escucharnos. Así os lo digo. No os conozco, o a algunas les conozco aquí de Armentia, pero al resto no. Es súper difícil. Es muy difícil. Y creo que aquí mi amigo Aitor me ha dado una lección importante que no me gusta, pero es una lección. Y la lección es el miedo. Con el miedo nos movilizamos. Seguro que escuchasteis, o algunas escucharíais, que en Donostia hubo un grupo con un montón de críos y crías de WhatsApp, que les invitaban a un grupo en el que compartían imágenes violentas, pornográficas, etc. Y ahí para muchas familias fue el despertar de, ostras, ¿qué está pasando aquí? Y desde el miedo. El documental de Generación Porno también levantó ampollas en algunos casos, o más que ampollas, preocupación, ¿no? La gente se llevó las manos a la cabeza de algo que estaba sucediendo. Y antes Aitor hacía broma, pero mi hija no ve porno, mi hijo no ve porno. Aquí, o sea, efectivamente, efectivamente, las tuyas no, el resto sí. Entonces, creo que es, no sé, es difícil llegar. Para nosotros en Uraekuera Gukamasei, sea tu gara, A por H, por B, por arriba, por abajo, utilizando el humor, haciendo palomitas, con una máquina de palomitas, con una café tertulia, hemos hecho un poco de todo. Es difícil llegar al que no quiere escuchar y a veces, pues igual hay que ir por el miedo y Aitor me ha dicho más una vez, ¿por qué no empiezas tus itzaldis con un vídeo porno? Y, efectivamente, creo que tendré que llegar a ese punto. No me gusta, pero es que el tema es que la gente que participa en cosas de este tipo ya tenéis un trabajo hecho desde casa. Ya lo habéis reflexionado. Os preocupa. Estoy segura de que tenéis hábitos saludables. Habláis con vuestras hijas e hijos. Entonces, no sé qué contestar. Para mí, o el que ha preguntado, no sé quién ha preguntado, pero es muy difícil llegar a la gente que no quiere escuchar o está mirando a otro lado. Y yo creo que la única baza es miedo. ¡Pum! Y poner delante es la única forma igual de mover a esas personas que igual en principio no escuchan. Contuada, que solemos ver que a las charlas que solemos organizar siempre viene la misma gente, ¿no? Y normalmente intentamos hacerlo últimamente en castellano y en euskera, pero sigue viniendo el mismo estilo, perfil de gente. Esto es como los, no sé si conocéis a los terraplanistas, ¿no? Que es tan erre que erre que el mundo es plano, ¿no? Pues, bueno, hay gente que todavía, hay gente que no ve tan exagerado eso o porque tiene los niños muy pequeños todavía y no les pilla o porque ya les ha pillado o porque ya son mayores y, bueno, ya… Entonces, hay que seguir a pico y pala, pico y pala, pico y pala, pico y pala. Es que no hay más. Bueno, en mi caso, en nuestro caso, desde luego, no hay más. Es súper cansino y parece que te das contra un frontón una y otra vez y una y otra vez sin la sensación de que se sientan invadidos, juzgados, sobre todo eso y sin imponer nada a nadie porque sin darte cuenta muchas veces recibes eso, ¿no? Y me estás juzgando. O sea, estoy haciendo lo que puedo y no, no, no te estoy juzgando. Simplemente estoy diciendo lo que hay. Luego sigue por el mismo camino como los terraplanistas o cambia de Irizia. Yo creo que las escuelas tenemos un momento que son las reuniones de septiembre. Nosotros hemos hecho así. Las reuniones de septiembre son primetime, ¿no? Cuando vamos a conocer al tutor. Esas. Pues es un momento de comparar. O sea, es que no es meter miedo. O sea, tú lo has hecho muy bien, ¿eh? O sea, es un momento de comparar. Ya lo has hecho, ¿no? Pero es un momento y con cuatro datos de los que tú has dicho, de los 27 que has dicho, con cuatro, yo creo que los, y las terraplanistas, algunos, no los que siguen, no los que siguen a Trump, a Bolsonaro y a Milley, no. Esos, con esos no hay nada que hacer. Pero esos son muy pocos y esos son muy pocos. Con el resto, yo creo que con cuatro datos la gente se remueve de sus sillones. Porque al fin y al cabo, y también lo que has dicho es importante, cuando lo explicáis en las jornadas de Puertas Abiertas, ba, ateirek entzera, familia que es atleta dute, guk hori nahi dugu. Guk hori nahi dugu. Sazken feinera, familia guztiok nahi dugu gauza bera. Debekua. Honena, gure semea la bentsat. Familia guztiok hori nahi dugu. Batzuk emendik, beste batzuk emendik, baina hori nahi dugu. Beraz, arrizkoa ikusten, baldin badugu. Eta hori nahi dugu, eta hori nahi dugu, eta hori nahi dugu, hori nahi dugu. Eta, beste gausabat, debekoa goitibadago, gurasoak, ere, ozaten dugu, ah, debekatute da, bestutut erosten. Eta listo? Ez que oso erresa da. Unesco. Si. Ba, bai. Oso ondo, san ezoe, unesco tan belduran, belduran ondorillos, moi txengia. Ese que los datos e el conocimiento crudo, por así decirlo, pues remueve, remueve. Pero el objetivo no es crear miedo, es crear conocimiento. Eta, ea, 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 porque ya hace tiempo, un filósofo griego, dijo que no hay libertad sin conocimiento. La base de la libertad es poder elegir y para poder elegir tenemos que saber. Si, por ejemplo, miren, te pregunto, elige una puerta, A o B. Jotelmo, A. En la A hay un león hambriento esperándote, en cambio en la B están tus hijas esperándote para comer. Si te diese otra vez la oportunidad de elegir, está claro que elegirías la puerta B. ¿Qué ha hecho cambiar de opinión? El saber lo que va a hacer. ¿Qué ha hecho cambiar de opinión? Tener conocimiento. Ahora poniéndonos serios, nos hemos dado cuenta que hemos puesto un instrumento que da 100% de libertad en manos de 0% de conocimiento cuando la base de la libertad es el conocimiento. nos damos cuenta en qué trampa hemos caído. Nuestros hijos e hijas no han tenido una madre o un padre que le ha enseñado cómo usarlo, ni tampoco una asignatura en la escuela, ni tampoco han leído un libro. Era una pequeña reflexión. Por último, no, penúltimo, sorry, una pregunta que la tengo por aquí, entre muchas otras, no la encuentro, así que voy a ir a la que está dirigida hacia mi persona, que dice lo siguiente y es en la sede de memoria así que no, me hace falta el papel y es cómo identificar una relación no saludable con el teléfono móvil en nuestro pequeño o nosotros mismos. Y hay diferentes test para ello, pero brevemente voy a dar tres claves. Por un lado, y la honestidad ante todo, por un lado, tenemos que ver qué sucede cuando ese dispositivo no está al alcance. Es decir, se nos ha olvidado en el coche, en casa, se ha quedado sin batería o se ha roto. ¿Qué sentimos? Nerviosismo, enfado, irritabilidad. Y cuando lo tenemos al alcance de la mano, ¿qué sucede? ¿Lo cogemos sin motivo? ¿Sin ningún objetivo? ¿Lo cogemos sin querer? Segunda clave, intervienen en actividades que no tienen que intervenir. Por ejemplo, cuando estoy estudiando, cuando estoy trabajando, cuando estoy conduciendo, no hay ni un solo adolescente que conduzca a día de hoy y hay múltiples accidentes de tráfico debido al uso del teléfono móvil, recordémoslo. Es lo último que tengo que hacer antes de acostarme y lo primero a levantarme, le digo egunón antes al teléfono móvil que a mi propia pareja. Y por último, y más evidente, soy consciente de esta relación no saludable con el teléfono móvil, he intentado cambiar y no lo he conseguido. Esa es una de las tres claves que podemos, en las que podemos basarnos para diagnosticar una relación no saludable con este dispositivo y otras sustancias. Bien, y ahora, para acabar, la última pregunta, si la encuentro, darme un minuto, sería ¿cómo fomentar el uso adecuado de las pantallas en los más pequeños? No se trata solo de informar a las familias que además, como bien habéis comentado, siempre son las mismas las que acuden a estas actividades, sino de hacerlo a los niños y niñas y adolescentes en el propio centro, no solo a los de primaria, sino a los de secundaria, y que no se quede en algo puntual, sino que se haga de forma habitual. ¿Qué opináis al respecto? Y la pregunta pues es para los cuatro. Hay un montón de cursos, hay un montón de historias, pero lo habéis dicho, cuando la gente que más pasta gana y los mejores cerebros están pensando cómo captar nuestro tiempo, ¿qué mierda de curso les vamos a dar? Sí, lo hacemos, pero sabemos que no están preparados ni preparadas, con lo cual lo hacemos, hay un montón de profesionales desde la Fundación Vital, etcétera, etcétera, pero no están preparados. Vamos a consumir droga de una manera saludable, vamos a utilizar bien la farropa. solo los fines de semana y de buena calidad. A mí la propia pregunta, ¿dónde se ha ido Telmo? Si no se ha ido. La propia pregunta ya creo que no ha lugar. O sea, cuando das la propia pregunta, ¿cómo fomentar el buen uso de las pantallas y nuestros jóvenes? ¿era jóvenes o no sé qué es esto? ¿Qué te he pillado ahí? En secundaria. En los más pequeños. En los más pequeños. Cógelo como quieras. Vale. Creo que es que es lo que justo lo que me ha venido eso, lo que está comentando Hitor. ¿Cómo fomentar el buen uso de algo que es perjudicial, que no están preparados para utilizar? No, no, es que no, no hay... Es un oximorón, ¿no? ¿Eh? Un oximorón, ¿es eso? No sé muy bien qué es eso. Bueno, no es tampoco, pero se lo he ido a... a la de lengua y literatura. Sí, es eso. Es eso. Te lo buscáis en el teléfono, pero cuando lleguéis a casa. Ahora no. Yo creo que en toda esta charla se nos ha olvidado o igual a mí se me ha olvidado o añadir que estaría interesante también, ¿no? escucharles a ellos en los colegios, en casa también, ¿eh? Pero bueno, si hay que hacer araudivat, si hay que hacer un... un... ¿Araudía? ¿Normativa? ¿Normativa? Sí, normativa, gracias, que ya estoy espesa. Si hay que hacer una normativa en el cole, si hay que hacer un contrato en casa, sería interesante también hablar con ellos, tanto en el cole como en casa, porque a ellos también yo creo que les pasa un poco como a los profesores, ¿no? Viene tal y le da un curso de sexología, viene cual y le habla sobre los miedos de no sé quién, viene tal y hablan de no sé qué, ¿no? Me refiero sobre todo a los adolescentes, ¿eh? De BH Bat, Bat Xibi. Pero bueno, ¿qué opináis? No sabría decir cómo sería el formato, pero para mí sí que sería interesante escucharles a ellos y, bueno, ¿cómo vamos a hacer esta araudia? ¿Tenemos que hacer y qué opináis y qué ideas tenéis? Y yo creo que sería interesante también recoger la idea de ellos, en casa igual, claro. Gubera, Ekin, itzaindugu, ba, holan, D-B-H eta batz, eta santziguten, menpeko eta sonadaukagu, eta gero eta gehiago. O sea, batzi, batzi errokoek, bueno, zutelmok egin zen noen, esakitzez performanzez, eta gero eta gehiago. Ba, menpeko eta sonadaukagu. Hori bai, meseles utzi ekartzen telefona. Ez de bekatu. Oste dut, garriago, zindela zan, eta gustizados, nagozuekin, asko dute ezateko hurren erabek. Uste dugunamaino gehiago, eta urbiltzen garenean, eta entzuten diegunean, niri beintzatik asketa oso politak eman diskiade. Muchas gracias. Muchísimas gracias y a todas vosotras y a todos vosotros por venir, a las madres y padres de las escuelas, al Ayuntamiento también por organizar este evento. Y finalmente, pues, un breve mensaje. Creo que de todo lo que hemos narrado hoy aquí, debatido, creo que personalmente he aprendido mucho. Y creo que podemos llevarnos muchas cosas a casa, pero por favor, que no sea una ola que ha venido y pasa, sino que se quede. Y que, como hemos dicho al principio, nos dejemos de preocupar y empecemos a actuar. Y eso lo podemos hacer hoy aquí, viendo tanta gente reunida en torno a este dilema. Ya que, como bien sabéis, la unión hace la fuerza. Así que, sin más dilación, muchísimas gracias por acudir hoy aquí. Y espero encontrarnos en otro evento como este más tarde que pronto. Muchísimas gracias. Aplausos 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 Aplausos